En la 1.6 de Stardew Valley podrás obtener un retoño frutal al talar un árbol de fruta. Pero esto no es todo. Dependiendo la calidad de la fruta que obtengas, al recolectar indicará el nivel de madurez. Y cuando plantes el pequeño retoño, producirá de la misma calidad con el paso del tiempo. Y también crecerá cada vez más rápido dependiendo la calidad de este. El creador actualizó esta información recientemente en su cuenta de Twitter y aclaró que esta función tiene un interés en permitir que la gente pueda mover sus árboles frutales de forma más sencilla. No por un tema de dinero. Si aún no sabes qué más añade a esta nueva versión del juego, ve a mi canal de YouTube que ya hice un video al respecto. Sígueme para mantenerte informado.